Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre el Bullet Journal Hoy vamos a ver qué tal me ha ido el mes de octubre Y vamos a preparar el mes de noviembre Aparte también veréis que hago un par de organizaciones extras de cara a la organización del Christmas Hack Pero no me enrollo más y vamos a empezar En octubre, como una de las cosas que más me gusta de este mes es Halloween Pues me inspiré un poco y hice cuatro dibujitos tontos de pues las calabazas, las castañas Porque es lo típico que se come aquí en Cataluña por esta época Panayets, que es otra cosa, moniatus Y luego hice pues un pequeño vampirito por aquí, un murciélago y una telaraña Nada, cuatro cositas pues por decorar la portada que me apetecía dibujar Luego, doble página de organización mensual Que sabéis que siempre repito estos trackers Pero como podéis ver este mes esto ha sido un drama Aún no he terminado el mes pero es que me dio para rellenarlos los números Y no sé, me he rayado mucho con los trackers de este mes Así que he decidido cambiarlo, probar otra cosa nueva a ver si así pues me motivo más Ya lo veréis ahora cuando prepare noviembre Pues es lo que se me ha quedado la mitad, es lo que hay Hay cosas que se usan, cosas que no, meses que te gustan más, meses que te gustan menos Este mes esto ha sido un chasco, así que ahí se ha quedado Bueno, tenemos la lista de los objetivos del mes Luego tenía aquí la Monthly To Do List Que es básicamente donde me apunto las cosas importantes que tengo que conseguir este mes Luego los libros que me quería leer para octubre Los planes que tenía para octubre, aunque hay algunos que también son ya de noviembre Como por ejemplo el Por Aventura que nos vamos con Patri a finales Y luego el Salón del Manga que es a principios de noviembre Pero bueno, está aquí apuntado Luego una pequeña quote que me apunté por aquí Y pasamos a la organización a vista mensual Este mes realmente es que bueno, apunté cosas del trabajo y tal Me ha ido súper bien porque es lo que utilizo para organizarme así más a vista Pero realmente no lo he rellenado mucho Básicamente me he puesto las cosas que necesitaba saber Y ya está Lo siguiente que tenemos es la doble página de favoritos Y la de los Happy Thoughts Los Happy Thoughts es algo que me gusta mucho que voy rellenando Aunque hay meses que se me olvida Y luego tengo que rellenarlos un poco así rollo de memoria Pero bueno, estamos a 22 O sea que estoy aquí ya al día Y aquí me apunto cada día lo bueno que me ha pasado ese día O algo que me haya hecho feliz Y luego esta página de aquí es la de favoritos Que sabéis que a final de mes os hago un vídeo de esto en el canal Y bueno, aquí es donde me lo voy apuntando Y para este mes preparé estos fantasmitos Que mira, me hizo mucha gracia y son muy cookies Así que aquí están Estas favoritas que siguen apareciendo cada mes Luego aquí tengo una doble página Para organizarme un taller de bullet journal Que tengo que hacer ahora a final de mes Y simplemente me hice un par de páginas Pues para organizar la estructura Un poco de brainstorming Y ver cómo iba a organizar las cositas Y con eso ya pasábamos a la organización semanal Como visteis en el vídeo Que os dejaré arriba en las tarjetas De cómo me organizaba La primera semana la preparé No la utilicé mucho Así que lo que hice fue con Tipex Tapar los días Y reaprovecharla para la segunda semana Que aún así tampoco La terminé utilizando mucho Porque estuve trabajando mucho fuera de casa Y la verdad es que han sido unas semanas un poco caóticas Pero bueno Esta es una de mis organizaciones favoritas desde siempre Veréis que en noviembre la he hecho todo Pero todo así Básicamente porque voy a tener mucho trabajo en noviembre Entonces entre preparar el Christmas Hack Grabaciones, el nanorraimo y el trabajo O sea, voy a estar que no pararé Y esta es una organización que me permite dividir Todo el trabajo, todas las tareas Todas las cosas que tengo que hacer En diferentes categorías Por ejemplo aquí me dice Eventos, Youtube, proyectos Veréis que en noviembre las he cambiado Porque estas no terminaba de convencerme Pero bueno, es de lo que se trata El Bullet Journal es ir probando Por último tenemos las dos últimas semanas Que básicamente las voy llenando cada día Estoy haciendo dailies Por ejemplo hoy es 22 Mañana pues haré aquí 23 Y me apuntaré lo que necesite Como veis no hay lunes Ni fin de semana Porque no he utilizado el Bullet Journal Me fui de Bedorio Ha sido un fin de semana Muy muy divertido Así que no estuve en casa Ni estuve trabajando Así que he empezado Digamos hoy la semana Y nada, con esto terminaríamos Octubre Me ha quedado esta página aquí en blanco Quizás le ponga una quote O la dejo en blanco No sé Vamos a ver ahora Cómo me he preparado en noviembre Porque como podéis ver También he hecho un dibujito Que me gusta mucho Así que vamos a ver Cómo lo preparo Y luego lo comentamos Cómo lo preparo 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 Gracias por ver el video 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 Espero que os haya gustado el video Espero que os haya gustado mucho el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video